y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que la estés pasando bien hoy te traigo un vídeo solicitado un top de pilotos pero bueno antes te quiero aclarar algo de verdad que yo sigo pensando que yo soy el piloto de los robots y bueno esa es mi opinión sí y me gustaría me gustaría que el sistema de los pilotos que inventó el juego fuese distinto y que los pilotos fuesen libres es decir que el piloto fuese un personaje que tú le puedes asignar cualquier robot ejemplo si quieres ante sigilo colocas a yang lee y si quieres más no sé más durabilidad resistencia colocas a bernadette en ese robot a mí me gustaría que fuese así y que las habilidades no estuviesen pegadas al robot sino que si yo maximizo un piloto y hoy se lo coloco al tífon y mañana no sé me gane un farnir se lo cambio si lo necesito sin necesidad de volver a entrenar todas las habilidades del piloto porque yo no les veo sentido sí ok déjame tu opinión acerca de lo que acabo de decir antes de comenzar les recuerdo que les voy a dejar en el comentario fijado dos sorteos de armas tóxicas que están súper chetadas y bueno es una opción allí para que participes no se te olvide darle like y suscribirte al canal este top de pilotos está basado en mi experiencia realmente estos consejos son míos así que bueno vamos a ver de qué va si tú opinas distinto déjalo en los comentarios comenzamos con adrianchón un piloto que pues pertenece a un youtuber sí que se ganó esta posibilidad de obtener un piloto en el juego de verdad que este piloto fue muy útil yo lo utilizo más que todo gente fíjense cómo está dividido allí en la información la habilidad resumida de que va la habilidad y abajo las habilidades que yo uso en ese piloto que me parecen importantes no son todas sino las que me parecen que deberías colocarle a ese piloto sí pero yo utilizo de anchón con armas de 500 metros y más o menos es lo que yo suelo utilizar a este piloto para que desde lejos hagamos un poco más de daño pero no tan lejos porque hay otro piloto que sirve para eso también lo utilizo de corta a veces pero ya con mani gaming el piloto que sacó mani pues utilizo mani si entonces más que todo le doy más velocidad y que pueda utilizar el módulo activo más rápido si en eso me enfoco con este piloto comúnmente lo utilizo con Hades aunque Hades lo tengo en este momento de corta distancia déjame en los comentarios si tienes a adrián en tu hangar mani de verdad que tiene una habilidad muy similar a adrián pero yo lo utilizo de corta distancia con robots que hagan daño y de corta distancia y que pierdan vida porque su habilidad es así el robot recibe una bonificación de daño 1,5 cada menos 10% de vida yo lo utilizo con el hell boner y me va muy bien porque va él va hacia adelante va perdiendo vida y a medida que pierde vida va aumentando el daño si la bonificación entonces me encanta con robots de corta distancia yo te recomendaría esa clase de robots que habilidades bueno fíjense allí le doy un poco más de durabilidad y velocidad y que pueda utilizar el módulo activo un poco más rápido también porque tanqueo si lo bueno de este piloto es que sirve con cualquier robot déjame en los comentarios cuál prefieres adrián son o el piloto de mani ok bernadette bernadette de verdad que cambió la jugabilidad del fenrir pasó de ser un buen robot a estar bastante bastante chetado si lo combinas con buenos módulos pasivos ella te da un aumento de durabilidad hasta un 60 por ciento si está casada con el fenrir como les dije si es el piloto del fenrir y esas habilidades son las que recomiendo que le tengas y las más importantes más durabilidad que el módulo activo se recargue más rápido que dure más tiempo activado y que consuma menos pilas de energía son habilidades que tú deberías de activar si vas a utilizar el fenrir si o cualquier tanque bueno gente déjame los comentarios si tienes un fenrir en tu hangar qué te parece costoso no costoso cómo te va en qué liga lo tienes muy importante el día campeón yo lo tengo y es el que más aguanta y el único de verdad de los robots normales que me sirve muchísimo muchísimo contra titanes ok tenemos el piloto de rovana arnav el rovana fue un robot fuerte en el test server tenía tres habilidades luego salió con dos y bueno ustedes saben que el juego comenzó a sacar pilotos que volvieran más chetado a el robot este es uno de esos casos le da una habilidad extra al rovana por lo cual te lo recomiendo 100% el rovana ya está en el taller desde hace tiempo así que es muy buena opción si yo te diría que esta opción es excelente con armas sonicas hay que recordar que en su momento fue nerfeado el rovana porque se convirtió en meta y prácticamente todos salían con sus robanas y mataba a todo el mundo sí pero bueno digamos que quizás pase lo mismo con el orochi si la vez si el piloto nuevo del orochi hace lo mismo déjame los comentarios si piensas que el rovana ya no es competitivo y por qué déjame los comentarios quiero saber porque la gente me sigue diciendo que el rovana no es competitivo ok el escorpión odiado amado bueno la cuestión es que el escorpión sigue siendo muy bueno si de combate en mapas pequeños sigue siendo muy bueno le puedes caer de sorpresa a cualquier enemigo si este piloto es el mejor que hay para el escorpión te da cinco segundos de sigilo bueno son como tres porque cuenta la teletransportación pero está bastante bastante bueno tener sigilo hoy en día si las habilidades que te recomiendo están allí mecánico conductor agresivo que tenga un poquito más de velocidad al atacar porque a veces vas a atacar a un tifón y el tifón tiene buena velocidad ejemplo no puedes hacerle daño porque tiene un escudo aegis bastante fuerte entonces tener velocidad le sirve al escorpión pero ya sabes puedes activarles otras habilidades déjame en los comentarios qué habilidades piensas que son sumamente importantes para el escorpión porque yo sé que el escorpión es uno de los más usados en ligas bajas kai roger kai roger tiene su cuento manejaba otro robot y luego se fastidió porque ya no era meta y dijo bueno yo tengo que volver a la meta y volvió nada más y nada menos que con el hog el robot de verdad que pues yo digo que esa parte porque es su mata titanes si funciona como mata titanes que hace bueno te protege de la supresión y de la paralización cuando vas volando si esa inmunidad dura como 10 segundos que es el vuelo que tiene el hog actualmente sí bueno ya sabemos que el hog también fue balanceado bastante bastante en su momento le quitaron el escudo mientras despegaba y mientras caía entre otras cosas y habilidades importantes destructor para que el kamehameha haga más daño es bastante importante ahí están otras que te recomiendo déjame los comentarios si tienes un hog o prefieres un fafnir lamentándolo mucho ya sabemos que el fafnir es una meta cíclica y cuando salga otra meta que huele que le va a pasar fafnir bueno tú ya sabes verdad no es tonto ok este piloto es una sorpresa yo no he hecho vídeos o no recuerdo haber hecho vídeos con ella pero aumenta el daño del efecto dot si de las armas y de los robots que tienen este efecto yo lo usaría muchísimo muchísimo con armas de efecto dot si efecto el efecto 2 es el daño que se hace con el tiempo si el daño corrosivo máximo 15% funciona con todos los robots y ahí hay algunas habilidades esas habilidades más que todo las uso o recomiendo para robots que usen con el arma como la wasp sí que hace daño desde lejos y bastante bastante buena opción déjame los comentarios si sabías que existía este piloto porque de verdad que no tuvo ese boom boom porque no todo el mundo usa ese tipo de armas y alí y alí y alí va con el audio el audio fue para mí uno de los robots que marcó pauta durante mucho tiempo en el juego estuvo en la meta en la meta cuando salieron los robots que vuelan bueno salió los robots que vuelan tipo audio súper asesino y él te da anti sigilo mientras fue de verdad que esta característica hoy en día es muy pero muy útil en contra de quien tú ya sabes de quién del orochi sí así que bueno de verdad que este piloto lo sigo recomendando porque muchísima gente tiene audio alguien me dijo en el directo que hicimos hace poco estoy sacando un audio que piensas bueno el audio sigue siendo muy buena opción pero con este piloto se vuelve mejor déjame los comentarios si tienes un audio y con qué piloto lo estás usando porque hay otro piloto que le aumenta el daño si vámonos con este que es muy nuevo rafael petit es lo que hace es que aumenta el radio del efecto de las armas lanzallamas prácticamente como funcionaban al principio las lanzallamas cuando estaban chetadas le da un 30 por ciento más de radio muy buena opción lo malo de este piloto prácticamente es que tienes que usar a jugo lanzallamas si no queda un poco inútil lo mismo pasa con el piloto que aumenta el daño del efecto dot sí pero es muy buena opción porque las lanzallamas quizás no sean nunca más balanceadas ojo quizás así que este piloto es una excelente opción yo lo estaba probando con el audio fíjense pero el audio con lanzallamas y un lanzallamas y ya saben que el audio un vuela y tiene la habilidad de lanzallamas y hace un hace un daño descomunal déjame los comentarios si quieres ver ese vídeo en el canal esas son las habilidades que te recomiendo yo lo usaría realmente con robots que sean buenos a corta distancia así ya que las lanzallamas son a corta distancia no usaría un robot que sea fácil de destruir que tenga poca durabilidad así no lo usaría realmente sí ok vamos ya con el último la opción de los que son camper saben que acaban de salir las armas prismas que hacen un daño descomunal están súper chetadas y que supongo que en algún momento van a hacer a un ajuste quizás ojo pero con este piloto aumenta bastante bastante el daño desde el principio lo que hace es que aumenta el daño a las armas que tienen un alcance de 800 metros o más así que la prisma se vuelve letal lo único negativo es que yo uso las prismas con el hawk y bueno prefiero kyle roger para que me proteja de la supresión y de la paralización mientras vuelo pero voy a probarlo voy a probarlo con el hawk en la cuenta de youtube gente me despido espero que la sigas pasando muy bien acá con este top de pilotos déjame tu opinión en los comentarios y no se te olvide participar en los sorteos que deje en el comentario fijado dale like si te gusta y suscríbete si quieres más contenido genial bye bye y y